Música Regresa a Perla Visión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. Música Construidas desde finales de la década del 70, la planta prefabricado de Cumanayagua es una de las que apoya la terminación de viviendas. Ante el déficit de materias primas, aquí se pretenden terminar los encargos y buscar alternativas para incrementar los ingresos. Con más de 40 años de explotación, la conocida planta prefabricado en Cumanayagua tuvo gran importancia en la década del 80. A su cargo, la construcción de las comunidades agropecuarias, que por aquellos tiempos iniciaba el montaje. Se une el desarrollo ganadero con más de 70 baquerías previstas en la etapa. Pasado cerca de 50 años, la unidad empresarial de base prefabricado y mezclado de Cienfuegos mantiene similar misión. Este año estamos enfrascados en la terminación de 36 viviendas de dos edificios. En Cienfuegos hubo uno ubicado en la calle 51A y el otro en la entrada de la ciudad, en la calle 37. Además de eso, estamos ahora también enfrascados para el próximo trimestre, en la terminación de 10 apartamentos para viviendas de Minfal y 6 apartamentos para el Tribunal Provincial. Además de las producciones de la vivienda, estamos enfrascados en las producciones alternativas, en la fabricación de hexágonos y las dobelas para los túneles. Para el desarrollo de sus labores, se enfrentan dificultades que en varias etapas del año propician la interrupción laboral del colectivo. Aún así, prevén cumplir lo planificado en el 2022. Dentro de las dificultades mayores que tenemos es la materia prima, en el caso de los aceros y los electrodos, que es lo que más nos está golpeando. La arena, el semente y la piedra son producciones que son materias primas que este año se han mantenido prácticamente sin dificultad. La búsqueda de alternativas para aumentar los ingresos también está dentro de los propósitos. Fabrican losas hexagonales que comercializan en moneda libremente convertible, solución para garantizar el salario de los trabajadores. Con todo un sistema, la planta prefabricado de Cumanayagua pudiera ser referencia en el país, proceso que corrobora el llamado de nuestro presidente para que Cienfuegos sea verdaderamente una provincia de referencia. Una nueva farmacia veterinaria abrió sus puertas en la ciudad. El establecimiento, dirigido por la Biofans Cienfuegos, cuenta con una amplia gama de medicamentos para tratar padecimientos animales. Comercializan productos de origen natural y aunque pueden ofertar medicamentos farmacéuticos, la Biovet se concentra en potenciar la medicina alternativa. El déficit y elevados precios de píldoras e inyecciones convierten esta en una variante atractiva para tratar a las mascotas. Tenemos una línea de productos homeopáticos, de homeopatía veterinaria, que como decía es una terapia muy sana y una terapia alternativa, donde encontramos medicamentos, lo mismo para inmunomoduladores, medicamentos para control de diarrea de diferentes tipos, diarrea hemorrágica, diarrea por Ekerichia coli. Tenemos también productos que son estimulantes de la bajada de la leche para hembras lactantes, estimulantes de la ovulación. Ante el desconocimiento de la población sobre el empleo de la medicina natural tradicional en animales, el doctor Julio orienta de acuerdo a las necesidades de los clientes, fórmulas probadas que contribuyen a aliviar los diferentes padecimientos. La empresa se encuentra certificada por las normas ISO 9001 del 2015, con alcance a las producciones homeopáticas, la UB comercial con los servicios de higienización y comercialización y por algunas otras producciones. Entre los métodos que utilizamos para medir la calidad de nuestros principales clientes, de todos los clientes, están las entrevistas, las encuestas, el contacto directo con los clientes. Hay un proceso grande de reutilización que nos entra por diferentes vías, a partir de todos los elementos negativos y positivos que nos entran. Destinada fundamentalmente a animales de compañía y el ganado menor, la apertura de la primera farmacia veterinaria en Cienfuegos es un paso de avance y responde al decreto ley de bienestar animal. La Unión de Historiadores de Cuba cuenta con 280 afiliados en nuestra provincia. La periodista Marian Cueto Groero nos acerca al quehacer de estos profesionales. 19 secciones de base en las que están representados los ocho municipios cienfuegueros, así como instituciones culturales, educacionales y políticas, integran la filial de la Unión de Historiadores de Territorio. Quienes debatirán el andar de la asociación en su asamblea provincial próxima a celebrarse este 9 de abril. En esta asamblea, que se hizo por supuesto un movimiento desde la base, en cada sesión de base, se analizaron y se vieron las dificultades y los logros que hemos tenido en la etapa, hace cinco años que no se balancea y se hizo un balance intermedio en el 2020, teniendo en cuenta toda la situación que estábamos pasando ese año y bueno, que todavía, pues ahora también estamos pasando, por eso no va a estar la totalidad de los asociados, sino nada más que 60 de ellos y por supuesto invitados todos los que tienen relaciones de trabajo con nosotros, que van a estar allí. Preservar y divulgar la identidad histórica y el patrimonio del país y nuestro territorio, así como el trabajo vinculado a otras instituciones, también será debatido en la cita. Los historiadores, dentro de sus preocupaciones, dentro de sus objetivos de trabajo, además del funcionamiento orgánico que debe tener la organización, tienen en cuenta principalmente la enseñanza de la historia y cómo transmitir y hacer esta más atractiva a la joven generación, por supuesto a la continuidad, continuidad que está muy bien representada dentro de la afiliación de la sección de la Unión de Historiadores en nuestra provincia, o sea que son muchos los jóvenes que son miembros de nuestra asociación. Dentro de esas preocupaciones, bueno, por supuesto, están las relaciones también con todas las instituciones. Una de ellas es cómo nos vemos representados en los medios. Otro aspecto importante que se trabaja por nosotros es el cuidado, la atención, el rescate de los monumentos, de los obeliscos, de las targas, y eso también es una importante tarea que tenemos por delante los historiadores de conjunto con la juventud provincial. Hemos estado trabajando en ese sentido y hemos tenido muchísimo logro. La Asamblea Provincial de Historiadores en Cienfuegos será el espacio propicio para debatir sobre su funcionamiento, perspectivas y retos. A pesar de la actual sequía que afronta el país, en Cienfuegos aún se encuentran irracionales pérdidas de agua. Conozca los detalles en el siguiente reporte. Anualmente en Cienfuegos se afectan una treintena de fuentes de abasto de agua. Y aunque la provincia no presenta en sus embalses una compleja situación hidrológica, existen dificultades en cuanto a proveer del líquido a más de 6.000 pobladores de varios municipios ante la etapa de sequía que afrontamos. Hoy tenemos nueve fuentes de abasto de agua afectadas por la sequía en los municipios de Laja, Cruce, Cumanayagua, Roda y Cienfuegos. Hay fuentes que sí tienen que ver con la sequía, como las Martinas, todos esos lugares que están pegados a la costa y estamos tratando de resolver el problema. Pero lamentablemente hay comunidades en las que escasea el recurso tras imposibilitarse su abasto en ciclos más cortos. En tanto, la pérdida de recurso en varios espacios citadinos y también rurales atenta contra la disponibilidad de un servicio que pueda ser estable en Cienfuegos. Es un planteamiento de la población y que nosotros estamos claros de ello, que también se bota el preciado líquido que tanto queremos nosotros por esos grandes salideros que hoy existen. Y por eso estamos cambiando las conductoras también. En la conductora se bota, bueno, la conductora de Amují, que pronto vamos a dar en explotación, tiene menos del 50% de efectividad. Mientras estabiliza la situación en cuanto a la disponibilidad de recursos, la cabecera provincial alista nuevas acciones. Ya la conductora está lista para conectarse. Eso nos va a llevar también un paro de unos cuantos días a la población, pero bueno, lo vamos a ir haciendo por parte, para que se afecte menos la población. Y eso es lo que estamos trabajando en función de resolver ese problema. Hay otro problema grande también en la conductora de Juraguá, que estamos sustituyendo ocho kilómetros, ya llevamos cuatro kilómetros sustituidos, que eso le da vida a la CEN por todos los problemas que tiene con el servicio, porque es una conductora también de muchos años de explotación. Y en etapas complejas, con el abasto de recursos y en fuegos, deberá asumir importantes trabajos que paulatinamente favorezcan con un mejor servicio de agua a varias comunidades de la provincia. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. Usted manténgase informado y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.